Yo Soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hecho Siempre con hembras Y en fiesta Si nadie pregunta Si sufro o si lloro Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores perdones Hoy te dedico Y me dores perdones Hoy te dedico Y me dores perdones Hoy te dedico Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Mi mejores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Mi mejores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Mi mejores pregones Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar mamá Hoy te dedico Hoy te dedico Mi mejores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mimo es cantar, cantar Hoy te dedico Mi mejores pregones El pregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Mi mejores pregones Sol te dedico No es tal Needes Lo le 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 la la No, 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 no No, no, no Hoy te dedico Mi mejores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones Hoy te dedico Mi mejores pregones No es tan fácil El cantar Como creen ciertos señores Hoy te dedico Mi mejores pregones La vida me ha dado todo Desengaños e ilusiones Hoy te dedico Mi mejores pregones Un saludo a mis contrarios Mando yo También merecen honores Hoy te dedico Mi mejores pregones Al mundo extremo estoy yo Prepárense en bailadores Hoy te dedico Mi mejores pregones Cantando olvido las penas Y también los insabores Hoy te dedico Mi mejores pregones 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!